Tú eres mi hijo predilecto, Simón. Tu ascesis es sublime. Te amo y vivo en ti, y tú hablas por mi boca. Ocho años, ocho meses y ocho días hace que arde tu espíritu en lo alto de esa columna, como arde la llama sobre el sirio. Bienaventurados los que sufren. Quiero morir en ti, señor. Dígnate recoger mi alma. ¿Por qué lloras, señor? Lloro por ti, hijo bienamado. Me entristece en tus penitencias el exceso de tus sacrificios. ¡Cesa ya! Porque no son gratos a mi corazón. Tienes que cambiar. ¿Cambiar, señor? Baja de esa columna. Vuelve al mundo. Arfíate de goce. Así lograrás que el solo nombre del placer te dé náuseas. Entonces, en verdad te digo, estarás cerca de mí. Satanás, no te temo. El señor hará inútiles tus intrigas. ¿Hasta cuándo buscarás la perdición del género humano? Tú, que antes de tu caída gozabas de la divina presencia. Si me arrepiento, Simón, ¿querrá Dios volverme a mi primitiva gloria? De ningún modo, Satanás. Arrepiéntete si puedes. Pero así continuarás por los siglos de los siglos. Mira con qué tisnada, Maula, me frotas los hocicos. Para ese viaje que se arrepientan los fondillos de tu padre. Que yo bien estoy como estoy, grandísimo puerco. ¡La hostia reptante! ¡En el vientre de la hija de zorra! Yo te conjuro en el nombre de Cristo para que dejes al justo orar en paz. ¡Volveré, greñudo!